It's your eyes It's your eyes Queens of noise Cherry Curry o como se pronuncie y Nat Simons junticas haciendo algo que ha estado muy bien, que nos hemos perdido pero que disfrutaremos pronto, pronto, pronto porque hemos tenido información privilegiada y tenemos un problemilla con el amigo Marco parecía que había entrado pero se nos ha caído Marco, no te veo Tronco, ¿dónde estás? El amigo alemanio desvela un misterio, porque claro, estaba estaba por aquí Dave diciendo en hebreo Che se pronuncia J así que Ancel es Ángel no, y alemanio dice el nombre está en fabla aragonesa por eso con Che efectivamente pues así es y así me lo dijo él porque yo veía que a veces vi Ancel con X creo que en Facebook pero el libro veía Ancel y me dijo no, no, es Ángel con tilde y todo pero es Ancel con Che porque es en aragonés así que pues eso ah, mira el amigo ya tengo aquí a Marco Marco, anda espérate te voy a ya puedes ya puedes si quieres desmutearte y veo que amenazaba con algo que ha cumplido con esas gafas de sol parece mono hostia y sin perilla tío pero Marco ¿qué haces? a ver, vengo de de camuflaje como tú veo que hay que salir con gafas con visera escondiendo aquí las entradas y demás las gafas no son gafas de sol son gafas 3D para verte así en todo en las tres dimensiones como merece la ocasión y digo bueno pues no sé habrá que vestirse para para el momento claro porque lo único que hemos hecho tú y yo una vez fue un podcast y eso pues tenía mucho más misterio fue más molesto porque tuviste que venir a mi casa que yo en aquella época vivía muy lejos de ti ahora no tanto y esta vez estamos conectándonos por Zoom pero claro la gente te ve la gente te ve y puede decir y este tío y me conocen claro y si me ven por la calle me pueden decir algo claro yo entiendo que de cara a la reputación entiendo que que quieras mantener un poco pues ese anonimato ¿no? en un momento dado bueno serán dos minutos vale te vas a cansar te vas a cansar enseguida ¿no? te vas a cansar enseguida posiblemente ¿qué te cuentas Marco? ¿cómo estás? pues nada una vez ya he hecho las presentaciones y las bromas vamos aquí a despeinarnos a que se le vea la cara a descubrirnos aquí a pecho descubierto ¿pecho? ¿te vas a quitar la camiseta? no hombre tampoco es necesario no, no, no es una forma de hablar primero darte las gracias por invitarme aquí a tu programa a charlar un poquillo claro tío la vez anterior la vez anterior ya como tú dices pues no era con imagen era un poco más en el anonimato y bueno y desde que nos vimos en el concierto de Sperkins que me explicaste esto de cómo era el Twitch y tal y bueno ya sabes que la gente mayor como yo pues estas cosas no no estoy tan habituado ¿sabes? por tiempo por pereza Parvo no te pongas no te pongas años Parvo no pero lo digo porque hoy he escuchado el programa entero y es divertido hace unos días escuché también el programa que un link que me mandaste el programa este con un escritor que había hecho un libro de los Melvins y me encantó he estado aquí toda la tarde pues disfrutando de tus invitados y bueno no deja de ser divertido ¿sabes? y aparte es muy muy enriquecedor porque se bueno si escuchas a otra gente pues dar sus opiniones y hablar de cosas muy muy interesantes y bueno a mí me has convencido para venir a hablar de mi libro como decía si te fijas casi todos han hablado de su libro porque por un lado Nando Cruz ha hablado de su libro además real Macro Festivales aunque también hemos hablado un poco de otras cosas con David Zumalacarri hemos hablado por supuesto del Weercasa pero hemos hablado también de otras cosas y bueno tanto con Nando como con él que eran su debut pues hoy sois todos debutantes fíjate suelo tener gente que repite pero seguro que habrá una segunda ocasión para todos para todos vosotros son charlas pues quizá menos sesudas que las que puedo hacer en un momento dado por escrito para Ruta 66 es un medio diferente tenemos a la gente del chat participando barra tocando los huevos en un momento dado ya he visto que son muy jodones algunos de ellos pero tenemos una comunidad muy baja de gente se hace entretenido también de vez en cuando darte cuenta que esto de internet estar escondido detrás de un nickname o de un alias y tal te da mucha mucha valentía ¿sabes? a la gente te da mucha valentía para escribir cosas que luego en persona no es capaz de decirlas o no se atreven o no quieren o no saben entonces eso ha sido de siempre desde que había el famoso foro de y punk y demás pues yo creo que esa forma de hacer las cosas de verlo de entretenerse porque no dejar de ser un entretenimiento siempre y cuando no se supere o no se haga una falta de respeto hacia los demás todo lo que sea así con un sentido del humor y un plan divertido pues está bien sales de la monotonía del día a día aunque sea con un nombre falso si estoy totalmente de acuerdo contigo estoy peleándome con el tamaño de zoom para que se te vea adecuadamente en la pantalla que ve la gente me sale una franjita negra aquí abajo yo al natural nada de operaciones estéticas nada de eso no pero dice dice el crack Borja pero si aquí nos conocemos todos o casi el crack Borja es de los norzagirres es el bajista de los norzagirres banda editada creo que por familia spree ¿no? o era folk no me acuerdo ahora mismo pero es un gran tipo creo que folk o los dos porque los dos andan andan muy sí cierto muy activos y sacan un montón de bandas y bueno es un lujo tener sellos sellos aquí en españa como folk y como family mira dice folk dice por aquí el crack Borja dice elena dice que va si nos conocemos todos sobre todo elena que su esposo está también aquí ¿sabes? está cada uno con un ordenador diferente y con otro teclado y con su usuario que es Alarido que es este hombre que me hizo un logo maravilloso eso sí con la supervisión de Elena y lo que Elena diga va a misa vamos a no engañarnos es la jefa es la jefa dicen por aquí ¿ya se ha ido Bono? sí se ha ido Bono y ha llegado Marco afortunadamente es que tenías pinta de Bono el de U2 con esas gafas te parecías un poco Marco no sé no sé qué decirte espérate son 3D estas son unas gafas especiales pero de lejos se te veía parecías Bono no sé si dices 1, 2, 3, 14 y ya está mira estas gafas las he sacado de un picture disc que hice en su momento para celebrar los 8 años del sello que te las tienes que poner para disfrutar un poco de la ilustración tanto de la cara como de la cara B y de vez en cuando hagas alguna broma alguna foto incluso con mi hija nos ponemos las gafas y unas viseras y hacemos un poco el niño pequeño todos llevamos un niño dentro entonces pues mira Elena se ha ofendido porque perdona que te interrumpí es que dice ¿cómo que esposo? es verdad no me acordaba que no estáis casados pero ¿qué más da? en estas alturas y con dos hijos ¿qué más da? si ya en fin dice Alarido Elena guapa ¿qué haces por aquí? quedamos hoy qué tontos sois qué tontos sois os vais a ver en la cocina cenando aquí a un rato si no lo estáis ya de verdad lo que es la gente dice a nosotros nos conoce a la mayoría al menos sabe que no somos normales no evidentemente no espero que ninguno de vosotros sea innormal ni siquiera Néstor Néstor está aquí dice hey Marco dice os he hecho chapas a los dos efectivamente pues esta chapa a mí me la ha hecho sí, sí, es el chapero oficial ¿no? ah, chapista sí, es el chapista el chapero es nuestro chapero oficial no, el chapero queda ceo ¿no? bueno, ¿por qué? tampoco yo creo que hay que dignificar la profesión de chapero está en el diccionario la palabra ¿no? la verdad es que no lo sé pero da igual ¿qué más da? ¿qué más da? bueno, aquí el amigo Marco es como Didi más o menos tú también trabajas en el cruce de la 53 con la tercera avenida o qué pero bueno aquí el amigo Marco Marco Padín es el ceo que queda muy bien decirlo ahora el ceo y el único el ceo también es el ceo el ceo pero incluso el guapo también porque quiero decir como es es un one man band es el mismo es Ghost Highway Recordings que es un un sello que lleva dando la turra con el vinilo desde hace un montón de tiempo mucho antes de que se pusiera de moda quiero decir este no es de los señores que se han subido al carro del vinilo tampoco lo es Folk tampoco son Family Spirit Recordings son tres sellos casi parientes por decirlo de algún modo que cada uno con sus pequeñas diferencias pues llevan lustros ayudando al underground y lo que tiene Marco a diferencia de los otros dos es que quizá tú has trabajado más con grupos extranjeros que ellos que quizá tienen más trabajado el sector patrio en porcentaje en volumen en porcentaje sí tampoco he dejado de lado las bandas de aquí no he dicho eso no se me acuse de algo que no he dicho no pero al final todo es un un cúmulo de circunstancias y por muchos motivos y luego cada sello tenemos nuestra forma de trabajar nuestra forma de ver las cosas y nuestro público entonces yo llevo con esto pues desde enero del 2008 pues ya 15 años y medio aproximadamente y poco a poco he ido sacando bandas tanto nacionales como internacionales me he centrado más en las bandas internacionales porque las bandas nacionales ya tenían su 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 sello o ya tenían su espacio o en algún momento pues no veía no veía la forma de o porque no no encajaban con mi forma de ver el sello en aquel momento o eran discos que veía que yo no podía no podía mover y bueno un poco pues mil historias y como vas avanzando y como vas creciendo con el sello pues sí que me he centrado quizás 70% más en bandas internacionales que nacionales pero bueno pero hoy en día sigo sacando cosas de bandas nacionales sigo apostando por bandas nacionales porque el producto nacional o sea por llamarlo de una manera así muy muy de calle pues no no hay que olvidarlo es cierto que y porque se hacen cosas muy buenas aquí también buenísimas buenísimas entonces y el trabajo que está haciendo por ejemplo Family Spree con las bandas de aquí es increíble y el trabajo que hace folk también la diferencia de folk que son músicos entonces tanto Gerardo como Antonio y Rafa que tocan en los chicos son músicos el acceso que tienen a un montón de bandas de aquí es muchísimo mayor y que los conocen que el que pueda tener yo y luego Tony con Family Spree es que es un trabajo increíble lo que lleva haciendo todos estos años y sigue haciéndolo entonces yo más me he centrado en bandas de fuera bandas con las que ya he trabajado y quiero seguir manteniendo en el sello hay bandas que han sacado discos conmigo y quieren seguir sacando discos conmigo y consideran que Ghost High Boy es su sello hogar por decirlo de una forma y que luego lo sacan con otros ellos de fuera también pero considero que la confianza que les doy y el trabajo que he hecho con ellos pues lo quiero seguir manteniendo y la relación que tengo con muchas de las bandas incluso sin conocerlos en persona pues es buena y quiero seguir haciendo cosas con ellos darlos a conocer en España hay bandas que he sacado discos que aquí no los conocía nadie y ahora meten 2.000 y 3.000 personas en un concierto te puedo citar algunas hay bandas que que he apostado por ellas desde el principio y siguen siguen en activo siguen funcionando hacen giras y es un lujo para mi es un orgullo y es un lujo tenerlos bajo el paraguas de Ghost High Boy yo me imagino que para ti tuvo que ser un puntazo además pues al principio del sello yo creo que fue uno de los no sé las primeras referencias pero tampoco desde luego llevaba mucho tiempo cuando de repente un tío como Nick Royale después de disolver los helicópteros surge una nueva aventura llamada Imperial State Electric y creo que vosotros sacasteis uno de sus primeros 7 pulgadas ¿no? el primer el primer single es que esto es a ver yo colaboraba en la página de E-Punk entonces a la hora de haber hecho una entrevista a a Nick creo que cuando hacían la gira despida de los helicópteros los helicópteros iban a desaparecer y demás pues él me dijo ah pues tengo unas grabaciones unas maquetas de que he hecho yo en mi estudio en casa y digo ah pues mándamelas y mandó un CD con los dos temas que se plastificaron en el single y ese single no fue la primera referencia fue la referencia número 8 del sello pero fue la que le dio más visibilidad fuera de aquí fuera de aquí le dio muchísima visibilidad al sello y el sello empezó empezó a crecer pues a raíz de ahí y luego les he sacado a Imperial pues otros tres singles más y una maravillosa y una maravillosa cajita con un recortable que el día que me hable que me arme de valor lo montaré porque es un recortable chulísimo que hay que montar que está muy muy chulo tiene muchísimo trabajo esa es una de las cosas que yo siempre me he planteado cuando cuando empecé con el sello es hacer las cosas diferentes cuando digo diferentes es darle un valor añadido a cada una de las referencias ya sea haciendo portadas diferentes ya sea añadiendo vinilos de color Marco sigue contando lo que voy a por la cajita sigue contándole a la gente tu forma de hacer las cosas habla tú ahora vuelvo lo que está vale vale no te pierdas lo que estoy diciendo bueno un poco con cada referencia pues una cosa de las que me gusta hacer es darle eso un valor extra un valor añadido ya sea hacer ediciones limitadas numerarlas añadir pegatinas añadir chapas añadir pósters como dices en la caja esa pues esa es una edición especial que se hizo para la referencia número 50 donde se hizo pues de cada músico se hizo un recortable para montarlo en 3D incluye los tres singles incluye un póster incluye muchas cosas entonces este tipo de de ediciones al final pues dan mucho trabajo pero son mucho más agradecidas y la gente pues lo pues le gusta tenerlo y le gusta pues coleccionarlo y hacerse con con estos discos ¿no? ahí lo tienes ¿cómo presumes? hombre hacía que no lo abríamos gollón las chapitas había chapitas ¿verdad? yo creo que las chapitas las he sacado sí había un par de chapas dos o tres chapas un centrador de vinilos había un póster y eso es lo que está sacando bueno claro son los recortables de cada el póster un segundo un segundo sigue contando yo vuelvo vuelvo enseguida y bueno y todo esto lo hizo también pues un un diseñador que es de Vigo que es amiguete que lleva muchos años haciendo cosas conmigo y nos dio mucho trabajo hizo a todos los personajes hizo el diseño del póster bueno nos llevó nos llevó un tiempo pero al final una vez que lo ves si que lo ves terminado pues dices va es un un lujo mirad que póster firmado por los cuatro el concierto de la sala Caracol en mi pared aquí cerquita no he tardado nada en ir o sea lo tengo cerquita cerquita de mí seguro que hay mucha gente que tiene ese póster firmado seguro le está quitando valor al que yo tengo quiero decir no 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 cuidado eh que te la juegas conmigo que sé donde vives no que gracias a hacer ese póster y la gente que haya comprado los discos pues habrá aprovechado en su momento y en cualquiera de las giras que se acercaban por aquí a tocar pues lo firmarían era broma era broma mirad aquí tenéis esto lo recortáis y lo montáis lo plegáis Dolphin lo tenía Dolphin lo tenía montado Dolphin lo tenía montado tengo uno montado luego si haces un intermedio voy a buscarlo si 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 ponemos una cancioncita ahora pero es que fijaos los amplis tío es que es que es todo el cabrón o sea fijaos que nivel en la web detalle en la web de en el facebook de Ghost Highway tengo una foto de fondo que están todos montados ahí lo podéis esta puta locura de quien fue fue cosa de Nike fue cosa tuya fue cosa de alguien que lo hizo fue cosa mía y convencían Rubén Suárez que es el ilustrador que hizo los dibujos y demás para ir haciéndolo poco a poco y para ir bueno pues maqueando maqueando todos maqueando maquetando todos los diseños con los amplificadores con con todo eso que ves ya te digo luego a ver si tengo un momento y bajo a buscar los muñequitos todos montados ese es el que más trabajó el de la batería es un trabajazo es un trabajazo porque hubo que hacer muchas pruebas hubo que hacer muchas muestras para para poder encajar todo o sea esto dice Dave buenísimo buenísimo es que vamos esto es una 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 joyita venga sé que me han mandado unas canciones pero como estamos hablando de Imperial Estate Electric vale y yo creo que que Nike es una persona pues muy conocida y más en este programa con lo que doy el coñazo yo más con helacopters hay que decirlo pero también con con Imperia perdonad el ruido porque estoy guardándolo ¿con Lucifer no das el coñazo? no no me van tanto tío me parece que tienen el sonido pero me parece que no tienen canciones y mira que yo soy heavy metal thunder pero Lucifer no nunca me han enganchado no lo siento que decir pero para que veáis que no es un fanatismo ciego o sea hay cosas que sí y joder suenan de cañón y la muchacha canta que te cagas y es una front woman tremenda y es guapísima y todo lo que tú quieras pero Lucifer nunca me me han enganchado a lo mejor si hubiera ido a verlos en directo los vería con otros ojos pero es que no me han empujado a irles a ver en directo ¿a ti sí te gusta Lucifer? no les acabo de encontrar el punto ni la ni la claro ni la euforia la euforia con la que puedes escuchar a Gelacotres o Imperial entonces lo que pasa es que las canciones están ahí las letras están ahí no deja de ser un compositor el mismo compositor que hizo canciones con Entombet que hizo canciones con Gelacotres que hizo canciones con Imperial está haciendo canciones con Lucifer la base está ahí y su forma de hacer las cosas están ahí pero no acabo de engancharme tanto como con las otras bandas pues estás diciendo lo mismo que yo sí sí pues por eso que coincidimos te estaba dejando hablar pero coincidimos eso no quiere decir que le des que le dé otra oportunidad vuelva a escuchar los discos pero cuando un disco lo escuchas dos veces y dices te quedas ahí y dices y ahora lo pongo la tercera vez o pongo otra cosa pero yo en tu caso lo veo más normal porque tú eres más punk más garajero tú el hard rock a ti no te no escuchas mucho hard rock no no tienes el oído hecho probablemente salvo bueno alguna cosa que te guste concreta a ver lo de las etiquetas eso de hard rock es muy amplio sí ¿sabes? por ejemplo no tengo ningún disco de Iron Maiden por ejemplo no tengo ningún disco de Iron Maiden pero Iron Maiden no es hard rock Iron Maiden es heavy metal vale pues dentro del heavy metal pues no soy un ni un seguidor ni un fanático del heavy metal pero dentro del si hablas de ACDC si hablas de motorhead si hablas de bandas o incluso Status Qu o bandas así pues bandas me gustan y las escucho y tengo sus discos pero si vas ya más tirando hacia el metal pues ahí ya digamos que que no soy tan tan seguidor puedo escuchar cosas pero no me acabo de no me acabo de enganchar la gente ahora está hablando ¿no? del otro día que hubo estuvieron aquí Motley Crue no tengo escucha alguna no soy un seguidor de bandas como Motley Crue Guns N' Roses pues sí en su momento cuando eres chaval lo escuchas pero tampoco soy un fanático tengo algún disco de ellos ¿sabes? pero los discos que escuchaba cuando tenía veintipocos años o veinte años y en ese sentido tampoco soy un hooligan ¿eh? puedo escuchar de todo una vez que lo escucho valoro si entra dentro de mi he escuchado he escuchado bandas oh tienes que escuchar este disco que era buenísimo lo escucho y digo venga va para ti ¿sabes? digo pues es el mejor disco que tiene cinco estrellas valorados en todos es una obra maestra digo ya ya pero para ti ¿sabes? me quedo a lo mejor con otras cosas o y mira que tengo eh o sea una colección de disco bastante variada bastante eclética y puedo escuchar de todo pero yo soy de los que no juzgo sin escuchar me hablas de algo lo escucho le presto atención y si me gusta pues vale te lo compro me gusta pero cuando algo no me engancha digo para más adelante para otro momento si para opinar si para opinar necesitas escuchar no eres un buen español porque en España opinamos sin escuchar en España opinamos de todo aunque no tengamos ni puta idea ¿qué es esto de tener que que para opinar tener que ¿sabes lo que pasa? que estamos muy acostumbrados a escuchar a oír eso eso es una mierda digo pues lo has escuchado no pero es una mierda vale pero a lo mejor es una mierda que si la escuchas te gusta estaba de broma no sé si lo has notado la broma pero el juzgar es de esa forma tan tan gratuita y tan poco tan poco seria pues bueno no soy no soy de eso ¿sabes? entonces quizás también a lo mejor en su momento he pecado ¿no? de decir eso no lo escucho todos en algún momento lo hemos hecho seguro y más cuando éramos jóvenes seguro seguro te voy a hablar de una banda que bueno me pueden caer tortas ahora a patadas Fugazi hostia que Fugazi era la bueno lo que tú quieras escucho dos discos de Fugazi digo nunca más no me han enganchado tío no puede ser no puede ser tío sí sí sácame la colección de Fugazi y el tanga de Fugazi no el tanga no discos pero pero lo dejaré para otro momento no sé igual cuando esté con otras con otras orejas sí pero justo fíjate se me oye más o menos sí sí se te escucha estás buscando los calcetines de Fugazi justo un amigo y colaborador del Ruta y que también se pasa por aquí de vez en cuando Roberto Calabró un italiano que escribe mucho sobre los NC5 sobre el rock australiano sobre los Estulles sobre los Stones acaba de sacar un libro en italiano desgraciadamente es un italiano de Fugazi y bueno pues lo traeremos aquí pero pero es que ese disco ese disco primero que acabas de escuchar acabas de enseñar el anterior bueno el primero que enseñaste y ese también esos dos discos son los que he escuchado y digo pues vale pero no me han enganchado pero te hablo de Fugazi como te puedo hablar de otras bandas sin embargo hay bandas de ahora que las escucho y digo ostras y me llegan a la primera a la primera no tengo más que escuchar el disco una sola vez ¿sabes? entonces también muchas veces depende del momento en el que estés en el momento vital en el que estés no es lo mismo escuchar cierto tipo de discos con 22 que con 32 o 42 hay cosas que durante 22, 32 y 42 he evitado como algún disco de Queen o de Chili Peppers que siempre me gusta bromear con que esos discos son para cuando a la vejez dar una oportunidad bueno te vas acercando te vas acercando ya tampoco sí pero son bandas que tío qué broma qué broma cada uno que escuche lo que quiera oye una cosa Marcos estoy muy a gusto hablando contigo pero es que quiero ver tus muñequitos voy a poner ahora mismo este single that's where it's at va a sonar sí solo me das dos minutos no porque yo sigo hablando y aprovechamos como no estás te podemos insultar mientras no nos escuchas no hay dolor ojos que no ven corazón que no siente yo yo pongo a pongo a esto tú vuelve 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 con los muñequitos sí sí venga te dejo aquí deja deja tú deja mi cabeza que bueno que cabrón product placement del amigo Marco de Ghost Highway Recordings vamos a escuchar ese pedazo de single fíjate sabía la duración y todo dos minutitos uno cincuenta y siete para ser más exactos marco nos engañó no eran dos minutos era uno y cincuenta y siete no aquí tienes la batería lo que estoy buscando lo que lo encuentro aquí lo encuentro vamos por partes pues sí los tengo montados es uno ni que la guitarra fijaros que son volumétricos o sea no son como las mariquitinas que le ponías un vestido encima no 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 son volumétricos son tridimensionales sí 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 son en 3D vale entonces ya te digo hay una foto en en el Facebook de Ghost Highway donde están todos montados este es Dolph Dolph de Borst que ahora toca el bajo con los jeracautes ahí lo tienes bueno Tomás que está sentado el batería aquí lo que pasa es que en la banqueta tengo por algún lado pero es que es la y luego la hostia eso Tobias que bueno ya te digo estos son de los de los que fuimos montando perdón los que fui montando cuando estamos haciendo todas las muestras sabes con los amplificadores que bueno la batería que es una locura montar la batería con todas las todas las piezas es entretenido entonces yo incluso hubo gente que le digo fotocópialo móntalo haz una prueba no te cargues el que viene en la caja claro sabes bueno hasta vienen los cabezales de los los cabezales de los amplis con las válvulas que bueno y tanto los cabezales de los amplificadores bueno y esto que es bastante el sombrerete y bueno hay más cosas y luego las lo que no lo que no está en plan tridimensional son los instrumentos vale wow pues me parece fatal o sea no bueno que esto ya sería los tipos de guitarras ahí sí que tengo las chapas mira tengo las chapas estaban aquí las chapitas mira un imán un imán hasta la banqueta de nevera aquí cada uno un imán de nevera sí sí aquí cada uno enseñando lo suyo a su puta bola y aquí tengo como dos niños sí como dos niños pequeños aquí subo muy de esto y las pegatínicas lo que no encuentro o no estaba era lo que decías del disco del vinilo no sé ¿cuál? sí que decías que estaba como el clásico adaptador para pincharlos el centrador mira dentro de la bolsa de tela ¿no? no sé pues metido por ahí no sé te recuerdo de todas formas que esta caja yo creo que fue la última que vendiste y la tenías por ahí y me hiciste muy feliz estoy haciendo estoy haciendo limpieza aquí en casa este verano me voy a dedicar a eso y si aparece alguna caja más de esas porque había dos versiones había dos cajas una que llevaba unas versiones de los singles creo que era dependiendo del color del single y de la portada de uno de ellos había dos dos versiones entonces si alguna encuentro por aquí la pondré en la web o la sacaré ¿qué coño es la web? véndela en discos por un pastizal no te jode después del esfuerzo que hiciste sí después del esfuerzo que hiciste para hacer esto que es una puta joya para que lo venda otro de segunda mano véndelo tú no me jodas tronco no no pero lo quiero decir que lo vendo en la web de Ghost Highway pero pero véndelo no a precio de Ghost Highway ni al precio que tuvo no 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 véndelo a precio de coleccionista cojones especulación sí a ver a ver bueno a ver entiéndeme es que te lo mereces tío es que esto es un producto de puta madre es una forma de pagar las las cagadas de otras ediciones de discos sí es una buena una buena una buena idea es algo algo haré algo haré ahora no se te oye hola 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 ahora sí ahora sí tengo el cable tengo que fijar el cable lo tengo regular he pisado el cable sí sí es así es un cablecito este el del micrófono que tiene que tener una mala postura o algo gracias por no decírmelo que tío tuvo que ser un calvario hacerlo muy chulo quizá con gratificación y tal o gratificante al final pero si no lo has vuelto a hacer con ningún otro lanzamiento de nadie es por algo a ver por no repetirme bueno pero quiero decir pero tú imagínate de de pat de pat por ejemplo que es un tío va a vender menos va a vender menos porque es menos conocido pero sería la hostia tío es que he hecho he hecho mira fíjate he hecho puzzles calendarios churísimos dos bueno dentro de un disco que la portada es un puzzle he hecho dos ediciones no voy a hacer o sea para qué hacer más con el trabajo que da ya el disco que más trabajo me ha dado que ha sido como dos años desde que se empezó a parir la idea fue el picture disc de de los ocho años bueno iba a ser para los cinco años no sé los siete años de gosca y acabó siendo para los ocho años el picture disc eso me dio un trabajazo increíble ya digo dos años desde que se empieza a pensar la idea hasta que físicamente tienes el disco en las manos y lo puedes vender a ver yo lo que te decía antes el darle un valor añadido a un disco ya sea ya sea que sea una edición limitada añadir pegatinas postres y demás cuando haces una cosa tan especial la haces para ese disco no no hace cuatro o cinco discos iguales ahora por ejemplo estoy haciendo una colección de singles de 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 música instrumental de grupos de surf instrumental que todos van a tener una misma filosofía es decir son discos que tiene su versión de vinilo negro versión de vinilo de color todas las portadas van a llevar el mismo tipo de ilustración que la va la hace roben suárez el que hizo este trabajo para imperial y y va a ser como un coleccionable es como cuando tú vas a una a una tienda de libros y ves una colección de una editorial que todos los libros llevan el mismo eh una portada muy similar ya te entiendo los autores vale entonces quiero hacerlo coleccionable en el sentido de que cuando la gente se compre varios volúmenes o todos los volúmenes de la colección y los y los junte vea que todo tiene una un sentido todo tiene una la misma forma lleva la misma tipografía los colores son muy similares las versiones del vinilo van a ser tres colores negro rojo y amarillo y bueno y al final y son le llamo la colección eh instrumento mundial porque la idea es tener bandas eh de tocando música instrumental de todo el planeta entonces más o menos estoy intentando conseguir bandas de todos los continentes algunas Australia me va a costar mucho pero va a haber bandas de España bueno o de todos o de muchos países ¿no? de diferentes bandas europeas americanas una banda japonesa bueno y poquito a poco entonces y eso es una edición especial he hecho ediciones especiales haciendo eh que la portada sea un puzzle pero también son muy limitadas lo he hecho con los Nomads y Sator lo he hecho con Imperial eh he hecho cosas muy eh las típicas portadas que le tienes que poner unas gafas 3D lo he hecho con los Supergrues con el Picture Disc bueno y me queda tengo muchas más ideas pero para cada edición lo lo planteo lo pienso de una de una manera diferente ¿vale? con los jibones acabo de sacar un disco que son 14 cortes por 14 canciones he hecho uno de 15 12 con los jibones pues son ediciones muy muy limitadas y especiales dicen meter 14 canciones en un single sin ser música greencore ni nada de eso es punk y el mantener el poder hacer portadas diferentes para cada versión de Emilino es una cosa que me que me que me gusta y tengo en la cabeza más cosas que me gustaría hacer pero eso implica mucho más mucho más trabajo mucho más coste también está claro está claro que no lo haces por forrarte por el cariño que le pones eso está más claro que el agua y yo creo que yo a mí lo que me da rabia es que yo no soy comprador de vinilos llega un momento en el que tienes que elegir en la vida y y es que soy un vago no pongo vinilos tío no pongo y y no a mí me jode porque con consejos como el tuyo y y me estoy deshaciendo algunos vinilos pero hay otros de los que no me les haría en ningún momento pero que sepas una cosa los cds con los años se estropean bueno los vinilos los vinilos no eso es lo que dicen yo tengo cds desde hace 33 años y ahí están y suenan vale pero y hay vinilos de los años 50 que siguen sonando si hay vinilos que tanto escucharlos y y hay cds que de unos años depende del cd lo que sea que en unos años es un plástico que se deteriora el el vinilo desde mi punto de vista si no yo te entiendo yo te entiendo a ti pero si ahora la verdad es que ya tampoco pincho los cds porque el 90% de la música que escucho la escucho online porque llevo estos auriculares puestos todo el puto día o sea todo el puto día y estoy escuchando música o podcast constantemente y realmente me cuesta poner cds me sigo comprando cds que a veces digo hostia es que no lo he abierto tronco porque voy a ir estoy por casa con los perros para aquí para allá no se que va limpiando no se cuantos porque nos hemos mira yo creo que mucha gente se ha acomodado he ido a lo fácil a Spotify no se que y es lo cómodo lo fácil entonces porque ya no se disfruta de la música como hacíamos antes cuando te gastabas las pesetas en un disco y ese disco lo escuchabas y leías la portada la contraportada el insert lo veías todo hasta estabas buscando si había falta la ortografía te acuerdas aquellos discos que traducían del inglés al castellano está mal traducido y había esa esa inquietud había esa esa forma de disfrutar de las cosas de una forma diferente ahora ahora todo es tan inmediato que un disco que sacas hoy dentro de una semana es viejo ya pero que hacemos y que hacemos que hacemos pues si a mi me dan música que yo que me gusta no puedo no escucharla si me ponen series que me gustan hombre todas las series no se pueden ver porque eso además requiere más tiempo un disco lo puedo escuchar mientras hago deporte mientras ojalá mientras paseo con los perritos mientras paseo con los perritos mientras friego los cacharros en la cocina una serie no pero es que tenemos todo al alcance de un click tío es que es como los libros no es lo mismo leer un libro en una pantalla que leer un libro en papel pues lo mismo no lo mismo escuchar un disco en spotify que escuchar un disco físico en vinilo pero eso cada uno es libre de hacer lo que quiera entonces faltaría no quiero decir que las oportunidades las oportunidades están ahí las todo lo que son las canciones y todo lo que es físico ¿sabes? a mí por ejemplo me parece una idiotez desde el punto de vista sacar casetes los whiffs vinieron a tocar y traían vinilos y casetes no traían CDs cuando un CD cuesta fabricarlo nada ocupa muy poco pesa muy poco y le ganas más a un CD que a un vinilo o una casete por ejemplo pues a ver son son modas o son el querer diferenciarse o el querer no sé yo sigo yo quiero seguir manteniendo digamos el estilo y la forma de hacer las cosas guste más o guste menos entonces primero yo lo hago para disfrutar y lo que me gustaría que la gente que se compre un disco lo disfrute igual que lo disfruto yo y que lo pueda y que lo pueda pues mostrar y que se lo pueda enseñar a los chavales jóvenes que no saben lo que son los discos o sea entonces yo me encanta ver bandas jóvenes tocando encima de un escenario y que haya un poco que tengan ese interés por los discos como cuando nosotros teníamos 20 años pues han pasado han pasado 30 pues que ahora haya chavales que de pronto se acerquen y te compren discos y demás pues es que bueno es algo que a mí por lo menos me gusta me gusta verlo pero Marco no crees no crees que en ese nuevo mercado de vinilos también hay mucha tontería es que vamos a ver coño que hay gente pagando 40 pavos por un vinilo que amas la música o amas el fetiche o que quiero decir no lo entiendo claro es que hay mucho hay mucho fetichismo es cierto que han subido los precios entre un 35 y un 40% de hace 3-4 años hasta ahora hablas de fabricación pero es que las multis los precios que ponen las multis no son los precios que pones tú sí sí pero espera déjame que te dejo discúlpame que me venía arriba con la explicación porque yo también igual no sé si tengo mi teoría vale entonces aparte del fetichismo y de que esto se ha convertido en como un objeto de lujo y un objeto de deseo entonces las dos cosas la gente quiere tener una edición especial un box set lo que sea porque es diferente y lo quiere tener del artista que sea vale y eso aunque no tenga un tocadiscos quiere tenerlo por tenerlo por poseer ese objeto por un común fetiche vale y en la pared muchos de ellos vale vale entonces yo en esto culpo mucho a las multinacionales que por ejemplo están tirando de fondo de catálogo de discos que tenían que sacaban en CD que los CDs se dejan de vender no no se venden la gente tira más por lo digital entonces que dicen tengo este fondo de catálogo de pronto la gente se interesa por el vinilo que hago pues edición en color edición splatter box set con los con los extras las demos y no sé qué y te encuentras tú que seguro que eres un flipado con muchos de los estudies una caja de nueve LPs de las demos de no sé qué de los tíos fan house complete sessions ahí las tengo que necesidad sabes es decir se está copando bueno yo la tengo en CD hablo hablo yo la tengo en CD y salió en CD ahora está en vinilo también y a un precio que ni te lo imaginas claro ya no solo el precio sino el coste de fabricación y lo que lo que se lo que paran las multinacionales la fabricación o sea acaban comprando la producción de una fábrica de discos porque fabricar fabricar un vinilo yo creo que una máquina de esta semiautomática puede hacer unos 500 discos unos 500 discos en 4 horas más o menos para hacer 5.000 échale horas para hacer 50.000 pues no te digo más entonces una caja de 10.000 discos 500.000 de Adel Adel paralizó todas las fábricas de vinilo de Europa durante 3 meses tengo entendido entonces que pasa cuando nosotros vamos a hacer una edición de 300 discos que somos los últimos de la fila y tenemos que esperar 6 meses y 7 meses entonces ese fetichismo eso especial ahora saco un disco de vinilo con forma de corazón o saco un disco splatter de la el directo de de Pink Floyd no sé y son los discos más vendidos ¿sabes? entonces ahí los sellos pequeños estamos a la cola estamos esperando que esto pase y vuelva todo a la normalidad a como cuando se vendían los discos en el 2008 2010 2012 ¿no? este este boom que hay ahora de que la gente compra discos para no escucharlos para simplemente poseerlos tenerlos y tener la edición especial de Taylor Swift en no sé dónde o de lo que dices tú de Adele o de Pink Floyd o que si Queen sacó toda su discografía en vinilos de color digo tío si están no tocan están muertos dedicaros a invertir en bandas nuevas en bandas que están tocando bandas que giran esas bandas quieren girar con un disco debajo del brazo y no pueden porque tienen que esperar seis meses a que la fábrica le fabrique 500 copias pero estamos hablando de cosas distintas creo que estamos mezclando el hecho artístico de compongas canciones y la gente la puede escuchar que para eso no hace falta vinilo se puede escuchar en Youtube se puede escuchar en Spotting se puede escuchar en Bandcamp mejor todavía estamos confundiendo eso con gente que comprabáis vinilo antes y lo compráis ahora y no solo lo compráis y lo comprabáis sino que lo fabricáis y lo seguís vendiendo a un precio muy razonable sin especular y estamos hablando de otra gente que no te compraba discos a Ghost Highway ni a ninguno de vosotros y que como tú bien dices se compra los vinilos por la tontá porque está de moda el vinilo y pagando unos precios imposibles Vanessa dice que además es diseñadora ella dice pero ¿dónde vais vosotros a comprar los vinilos? ella vive en Londres dice porque yo ayer estuve en una feria y nos salieron por no más de 10 libras cada uno Vanessa no creo que nuevos cuidado digo claro luego estaban las primeras ediciones esas estaban en torno a 40 60 libras pero eran primeras ediciones para quien las quiera pero vamos que lo normal aquí lo caro son 25 libras no sé en España pero tener un vinilo es tener un tesoro y desde el punto de vista del diseñador que a ella le atañe las presentaciones de los vinilos es tener algo una joyita ayer compramos el Blond on Blond en vinilo y yo no tenía ni puta idea de la presentación de ese disco y de cómo se abre y viene la foto continuada en póster una maravilla que desconocíamos porque el CD no es así ¿está bien? sí sí está bien o sea aquí 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 qué está pasando también que gracias o sea gracias como el tema de la fabricación un poco es posible que estén mezclando todo ¿no? pero mezclando todo porque porque en parte soy soy parte de todo eso de sacar discos fabricar vender te afecta todo ello me afecta por todos los lados entonces me siento perjudicado cuando tengo que esperar seis meses a tener un disco y me dice grupos que no vamos a tocar sin poder vender discos que al final también es una parte del negocio ¿no? que salgan de gira toquen cuatro o cinco fechas y puedan vender un montón de discos ¿sabes? y luego el que esté todo tan saturado y esté todo tan bloqueado de cara a los sellos pequeños también hace que no solo las multinacionales se estén aprovechando en el momento sino también los discos de segunda mano un disco que antes valía ocho euros de segunda mano ahora vale dieciocho digo Dios es el mismo el mismo disco o sea todo todo en general pues está cambiando ha cambiado y pues supongo que que si seguimos así pues acabaremos viendo como en los los noventas pues cuando te ibas a una gran superficie veías una caja de galletas y te regalaban un disco porque los tiraban a ¿cuánto era? 300 pesetas que le pesa 300 pesetas sí, sí, sí pues llegaremos a eso porque cuando te vas por ahí a un un sitio ves que que han sacado discos en vinilo artistas que en un principio no sé no sé si tendrán su mercado pero no sé si Perales y La Pantoja 2000 vinilos pero ahí están a lo mejor luego si no los venden pues las galletas marías te dan el disco de Perales ¿sabes? yo en ese sentido los sellos pequeños yo creo que estamos bastante bastante perjudicados en cuanto al tema de la fabricación y los plazos los costes también es más caro fabricar un 35 o un 40% más caro y lo que no puedes es vender un disco por 27 28 euros un LP al final ¿qué haces? pues haces menos copias si intentas pues quitártelas de encima cuanto antes pero a un precio razonable eso puede ser de 18 20 23 euros porque no puedes no podemos competir con una multinacional no puedes competir es imposible entonces tenemos que buscar otras cosas lo que te decía tenemos que darle un valor añadido a los discos y las cosas que hacemos yo soy un comprador de discos yo cuando me gasto 40, 50 o 100 euros en comprar discos a una discográfica me gusta que con ese paquete de discos venga algo más pues a lo mejor viene un póster o una bolsa de tela o una camiseta o los calendarios que hacéis vosotros los calendarios vuestros son la polla mira pues los calendarios este fue el primer año que los mira este calendario es el cuarto año que lo hago los al final los acaba los he estado regalando con los pedidos hostio si tú me haces una compra de 50 o 60 euros toma un calendario es un calendario y lo tendrás en la pared y luego si te gustan las ilustraciones lo cortas lo marcas o lo pones en el garaje o en el taller mecánico como se ponían antes los calendarios pero con otro tipo con otro tipo de ilustraciones y este año es el primer año que lo he hecho también en plan benéfico que digo pues voy a venderlos y el dinero que saque del calendario pues lo invierto en colaborar con una asociación con la que llevo colaborando varios años que trabaja con niños que tienen que tienen cáncer vale entonces y la idea es seguir haciendo lo mismo que hago 100 calendarios no hago más y de los 100 calendarios pues podré vender 20 o 30 muchos se regalan con los pedidos que es un aliciente más o sea a lo mejor también es un poco la forma de buscar de buscar que la gente se acerque al sello y compre discos y demás yo también tengo mi mi forma de ver de que no me gusta devaluar los discos es decir si yo un disco ahora lo saco y lo pongo a la venta por 20 euros no va a estar al año no lo voy a vender por 4 porque la gente que lo compró por 20 va a decir ostras me espero un año que luego lo compro por 4 claro no 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 sabes entonces todo tiene un coste todo tiene un valor a las cosas hay que darle valor no hay que quitárselo y si le puedes dar más o sea un valor añadido y un extra pues mejor la gente lo agradece el comprador lo agradece una simple pegatina un flyer un póster lo que sea que vaya acompañado en el paquete de discos pues yo creo que cualquier persona que lo que lo recibe pues le gusta sabes y es algo que con el sello quiero quiero mantener y quiero seguir haciendo y mantener esa forma de hacer las cosas e intentar pues mejorarlo también sabes no me gustaría coger de una edición de un disco que hago 300 copias venderlo en una semana es dificilísimo hoy en día muy difícil lo es muy difícil muy difícil pero hay que hay que seguir hay que insistir hay que pelearlo hay que bueno seguir pues poquito a poquito no creo que vuelva a venir esos pelotazos para un sello pequeño como como puede ser Ghost Highway o como puede ser los que hablamos antes Family Spree Folk o Snap un pelotazo tipo Dover con Subterfuge es posible siempre la posibilidad siempre está ahí pero no estamos en los 90 aparte es la vocación de que tenía Subterfuge que era trascender comercialmente y vosotros no se os ve que hagáis concesiones más allá de vuestros gustos pero claro pero es que que me parece de puta madre en algún momento yo que sé yo ahora saco un disco de un grupo y de pronto ese grupo pues lo peta y metes una canción en un anuncio y tal y dices tú oye de 300 copias tienes que hacer 3000 ¿sabes? hoy es mucho más difícil que antes porque no se consume la música de la misma forma lo que hablamos la gente está a la inmediatez a escucharlo en Spotify en el Bandcamp a llevárselo en un USB y no a disfrutarlo de la forma que hacíamos que hacíamos hace 30 años a ver pero una cosa una cosa una cosa una cosa por alusiones ¿qué he dicho? no, no, no pero me doy para aludido ¿qué pasa? yo disfruto de la música lo que pasa que mi forma mi carácter mi los distintos estilos que me gustan que creo que abarco ya sabe quien mucho abarca poco aprieta ¿no? pero si escuchas mucha música al día yo no podría sentarme delante del aparato como me sentaba cuando tenía 18 años 19, 20 o incluso 30 primero porque hay mucha más oferta y me apetece conocer tengo unas ansias exageradas probablemente pero pero yo disfruto de la música aunque no me sepa los nombres de las canciones al contrario de cuando era jovenzuelo que me sabía todas las no las letras no perdón los títulos de las canciones la discografía de memoria y a lo mejor no he utilizado la palabra adecuada no es ofendido estaba simplemente es un a lo mejor es la forma de saborearlo ¿vale? sí no es lo mismo saborear una buena comida comiéndolo poco a poco con tranquilidad que venga con prisas porque me tengo que ir porque tengo que hacer porque quiero comer más porque soy un glotón ¿sabes? entonces esa forma de coger un disco de ponerlo de leer de ponerte a escucharlo con calma cuando estás cuando estás escuchándolo y si tienes un buen equipo de música ves como te van entrando los instrumentos por distintos lados dices tú ostras que eso no lo percibes yo al menos no lo percibo con unos cascos ¿sabes? y mira que no soy no soy morejillas de estos de los que tengo un oído muy fino me gusta escucharlo escucharlo bien y disfrutar de las cosas es verdad que no tenemos tiempo pero si lo puedes hacer una vez al día y con un disco solamente pues yo creo que ya es algo que algo que ganas y frenas un poco esta esta no sé tíos que vamos a una velocidad yo creo que demasiado exagerada ya nos nos perdemos muchas cosas nos perdemos eso antes hablabais de de los macro festivales ¿vale? entonces es lo mismo si comparas un macro festival con 60 bandas en un día con un festival con 6 bandas en un día no disfrutas ni saboreas el festival ni la música con 60 bandas en un día que con 6 te entiendo lo que quieres decir pero dos cosas una no estamos poniendo nada de música y me jode dos tengo una perrilla con un problema gastrointestinal y está llegando algo a mi pituitaria y tengo que ver qué ha ocurrido y dónde sobre todo ¿vale? entonces vamos a poner a Pat Todd que es uno de los artistas de los que bueno yo creo que para mí de mis favoritos de de tu de tu sello y eso que no lo he visto en directo nunca porque se me ha torcido siempre algo vamos a escucharlo el año que viene quiere volver pues ahí estaremos vamos a escucharlo me tengo que sentar un momentico a ver qué ha pasado por aquí y escuchamos a Pat Todd vamos vale bueno se me está faltando al respeto aquí se dice que voy con pantalón corto con patitas de pollo ¿qué es esto? pues sí voy con pantalón corto con el color que hace tengo unas piernas con acero para construir barcos yo aquí machacaba en las canastas grandes con mi 1,83 o sea cuidado con lo que decís tengo que volver a ausentarme tengo que solucionar el problema gástrico era real no de proporciones faraónicas pero es ¿el problema es tuyo? no de una de mis parritas que ayer comimos pollo en casa y abrieron la bolsa de la basura se comieron todos los huesos toda la carcasa menos mal que por lo menos no se ha astillado ningún hueso y le ha perforado nada pero está una de ellas con una cagalera brutal y estaba yo oliendo aquí un poco a fosfatina me tengo que ausentar de nuevo voy a poner otro de los grupos que tú trabajas con ellos pero voy a poner una canción que a la gente le va a sonar más voy a poner a la Chuck Norris el Chuck Norris Experiment pero voy a poner una canción que a la gente le va a sonar y que tiene una historia detrás pero que creo que no es lo que tú editaste y desde luego no es lo que me ha pasado dura 2.19 creo que en 2.19 soy capaz de de arreglar este desaguisado ok madre mía madre mía madre mía madre mía cosas del directo sí, cosas del directo y cosas de tener dos perros y que una sea una cabrona que abrió ayer la bolsa basura y se comió todo madre mía bueno eso es porque dejas que escuchen Fugazi hijo de puta no, llevo más de 2 años sin escuchar Fugazi y las perrillas tienen 2 años te aseguro que no ha sido Fugazi habré sido otra cosa habré sido otra cosa quizá Guns N' Roses pero no voy a regalar un CD no sé cuál todavía ¿vale? no digáis nada no digáis nada no digas nada tú sobre todo quiero decir ha sonado una canción de The Chuck Norris Norris Experiment que no hemos dicho cuál es no lo hemos dicho lo acabo de escribir madre que te falló eso se avisa tío no, bueno, pasa nada eso salió no, no, no para, para para, para vale 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 quien nos cuente la historia de esa canción de la original quien la hizo por qué para qué y cómo acabó yo le regalo un CD saco ahora unos cuantos CDs y que elija y que elija ese ser humano que elija el CD es que suelo regalar CDs en casi todos los programas escribir mucho sí, efectivamente hay que escribir un poco más aunque bueno yo creo que en plan telegráfico se podría decir pero bueno en fin yo lo dejo ahí no, no la hicieron por aburrimiento no, no, no por favor tú ves a lo que yo me enfrento aquí antes tres, cuatro cinco veces por semana ahora solo una porque no puedo con esta gente no, no puedo con esta gente o sea Dios bueno, es divertido es divertido sí, sí sí, esa misma canción Lutzati esa canción efectivamente y qué lujo Pat Todd dice Néstor sí, Pat Todd joder, es que los Lazy Cowgirls era un grupazo tío qué bueno voy a poner algún CD que tengo por aquí pues mira acabo de sacar un 10 pulgadas que está compartido entre Pat Todd y la banda de Scott Drake que estaban los hampers y los Guerrilla Twins y ahí están dos está Scott Drake y el guitarrista y el guitarrista de los hampers y es un un discazo tío 10 pulgadas 300 copias en 10 pulgadas dos temas por barba dos temas por banda y y bueno las las primeras 50 copias que se vendieron pues incluían un un póster en A3 ay qué buenos los putos Lazy Cowgirls qué buenos eran tengo que hacer un programa un día con ellos con los hampers con los hookers con Zeke con los Team Generate con los Newborn Newborn Darks con toda esa esa playa de bandas de punk and roll de los 90 sé que sé que vienen ahora de gira termina la gira europea en Madrid el día 15 de julio los Newborn Darks creo que tienen una fecha no 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 tocan ni gira ni nada porque no tienen una fecha en algún festival bueno Lazy Cowgirls nada está está Patop con su banda y los hampers pues está la banda ahora de de Scott Drake son músicos que siguen activos que siguen tocando que siguen haciendo cosas y pues a unos pues claro como cruzar el charco les cuesta y hacer una gira para cuatro fechas no les compensa tienen que buscarse pues más fechas para poder venir y y girar por aquí algunos pues se embarcan en la aventura y otros pues les cuesta bastante más supongo que las obligaciones profesionales pues les impide hacer una gira de claro 15 días o 20 días por Europa y joder y es que se me estaba yendo los Devil Dogs tío también que eran otros de esos sí pero están desaparecidos sí pero bueno pero estoy hablando pero que son bandas que formaron una escena de una manera consciente o inconsciente y que estaban muy bien bueno el concurso claro Dave ha hecho aquí un copia pega de internet dice Vanessa copy paste mucho más rápido por supuesto madre mía madre mía y luego dicen por aquí que qué disco voy a regalar y no enviar es que tengo fama de hacer eso es cierto que hubo un tiempo que hubo un tiempo en el que yo sorteaba discos y luego no no nos enviaba pero me estoy poniendo ya casi al día o sea me faltan me faltan muchos muy pocos perdón por enviar me estoy poniendo muy al día a ver amo wikipedia y el google google translate ay Dave por lo menos confiesas ay 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 claro jimmy copy page no hombre no por dios oh dios es que yo no puedo con esto yo así no puedo trabajar yo así marco no puedo trabajar es que no es serio no me parece tiene su parte es el buen humor claro pero ahora que hago el sentido del humor claro pero este disco ya quiero decir no lo puedo regalar porque claramente el que ha ganado confiesa que ha hecho ahí rápidamente un copy paste vamos a tener que buscar otra forma para regalar un disco vamos a tener que buscar otra forma poner preguntas difíciles vale no digas nada te advierto antes de vale te advierto antes de de que grupo ha hecho aquí el amigo marco un lanzamiento especial en una caja con un recortable que nos ha enseñado hay que poner el nombre completo del grupo sin errores y el que lo adivine primero he dicho nombre completo a ver Dave eres un tramposo solo dijiste el primero que lo diga pero vamos a ver pero es que no no Bordon 4 ni Regaliz no son el recortable ni Queen tampoco que hijos de puta Parchís no alguien ha dicho algo pero hay que decir el nombre completo Néstor no podemos quedar con la primera palabra no 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 puede ser no puede ser quedarse con la primera palabra no 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 te hay que poner el nombre completo del grupo el primero que lo haga se lo lleva algo el consorcio Maritrini Dave ya negociaremos tú y yo aparte a Texas no te lo voy a enviar el disco sale por una lana Néstor ya lo ha puesto Imperial State Electric Red Hot Chippy Hippie bueno eso también hemos hablado sí 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 voy a ir a por una pila de CDs que tengo repetidos para regalar uno espera un momento Marco cuéntales algo Marco por favor cuéntales mira el señor que te molesta que a mí me los recomendó el indio me gustaron mucho me invitan a sus conciertos y no voy porque ninguno me cae bien pero veo que me los has enviado habla del señor que te molesta por favor vengo seguidísimo bueno pues el señor que te molesta es una banda que está fincada en Madrid aunque no todos los miembros de la banda son de Madrid y se puede decir que son unos herederos de de los mismísimos siniestro total por sus letras su música saca un single junto con Snap y con Delia un single con cuatro temas dos temas propios dos versiones una versión de siniestro otra versión de corto tattoo es un disco que tiene tres portadas diferentes la única lo único que cambia de la portada es el color del nombre del grupo y el interior es una portada que está impresa por las dos caras y el interior cada sello tiene dentro de la parte interior de la portada unas casillas para un juego que es muy muy divertido si te haces con las tres portadas y las unes en la parte en la parte interior pues tienes un juego que es para juego de mesa que con unos dados y unas fichas lo puedes pasar bastante bien mientras escuchas las canciones es posible que escuches antes las canciones que jugar porque son son temas cortos es bastante punk y y que mola mola muchísimo esa edición del disco aún quedan copias no muchas pero siguen quedando copias pues mira pues mira deberíais que te iba a decir los Guadalupe Plata aunque es un negociado que te pilla un poquito más lejos pero han han sacado también un disco cuya portada es un juego así como un juego de la Oca en plan Guadalupe Plata es su último su último disco por ejemplo sí 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 os lo cuento así que he pillado solamente la mitad de la conversación pues mira te puedo adelantar que bueno Guadalupe Plata en su día hace unos cuantos años hicieron una gira junto con Walter Daniels Walter Daniels es un músico de blues y un músico que ha fincado en Austin y que estuvo siempre muy relacionado con bandas como Oblivians como Monsieur Jeffrey Evans y con bandas con bandas que él con las bandas que él forma y que cada banda le pone su nombre Walter Daniels de Gospel Clubhoppers Walter Daniels del Valle Trastis y nombres así pues inventados y en su momento le saqué un disco que era Walter Daniels con Jacob Levin and the Shakes y ahora está en fabricación digamos en el retorno a la vuelta de Walter Daniels con Jacob Levin and the Shakes que son cinco versiones en un single y son unos temas que bueno a la gente que es seguidora de bandas como Jacob Levin Oblivians Walter Daniels y demás pues les va a encantar incluso a los seguidores de Guadalupe Plata le voy a dar elegir unos CDs a a Néstor Néstor estate atento por favor te lo pido pero no tengo todo el día entenderás que no tengo todo el día a Néstor y te voy a regalar un CD pues elijo yo elijo yo por él solo por fastidiarlo no me tampoco es eso a ver Néstor son discos que tengo repetidos o sea quiero decir tampoco nos pongamos muy exquisitos ¿vale? este de Whitesnake el Slidy Tin ¿vale? que me compré la edición 30º aniversario con las copias británicas con la mezcla británica que me gustó mucho más que la inglesa el Connie Island High de de Lou Reed no Connie Island Baby perdona el Irish Tour de Rory Gallagher que tengo en tres o cuatro formatos diferentes o el Houses of the Holy de Led Zeppelin ¿te gusta alguno de ellos Néstor? que no tengas fíjate si me lo recordáis hacemos todos los días un sorteo uno a la semana puedo Rory pues ya está Rory vamos a dejárselo a Néstor muy buen gusto Néstor sin duda de los cuatro discos el mejor era este si hubieras dicho otro pues no te lo habría reconocido pero yo que sé vamos a esto es esto es mi vida esto es regalar CDs aquí dejar que me insulten que digan que tengo patas de pollo la verdad con lo que yo he sido cosas del directo sí, sí, sí pero es que yo y no es broma machacaba en las canastas grandes comí un 83 o sea acero para construir barcos poniéndote de puntillas ¿no? no, de puntillas no saltando un huevo yo es que yo era muy de niño yo era muy bajito pero muy muy bajito tardé mucho en crecer y desarrollarme y tenía un trauma de la hostia tío pero me ponían unos tapones que flipabas entonces estaba obsesionado con saltar con saltar con saltar obsesionado todo el día saltando a ver si tocaba el techo de mi casa el día que lo toqué los dedos negros de venir de jugar a baloncesto mi madre niño ay 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 luego a ver si llegaba no sé dónde y cuando ya me desarrollé tarde de golpe y ya la testosterona ejerció su efecto y me convertí en no en un niño sino en un adulto pues los muslos estos saltaban como putos muelles tío sí 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 también tengo los brazos un poquito largos hay que decirlo pero sí la metía la metía para abajo así que y después de todo eso te salió la barba ¿no? claro todo fue de golpe eso ya al final ¿es la barba? fue el año pasado me desarrollé tarde me desarrollé me desarrollé muy tarde ¿cómo cómo sois los jóvenes que para parecer mayores os dejáis barba no sé no sé cómo hacéis no tú a ver probablemente tú bueno cuando me conociste probablemente llevaba el mostacho este que luego me copió Turmix el mostacho mexicano me debiste conocer con él probablemente es lo que yo he llevado pues entre dos mil dos y dos mil doce llevé ese mostacho y probablemente tú me conociste en esa época probablemente pero él no me fijaba en ti o sea en esa época y ahora sí golosón ¿qué pasa? ¿tienes alguna carencia que puedo que quieres intentar que yo te solucione? vale y ya luego me dejé perilla cuando el restaurante lo del mostacho era un poco agresivo decían tal con las patillacas me dejé perilla normal pero me la recortaba y con la pandemia pues empecé a a dejarme crecer la la perilla y bueno pero ya la voy recortando ya no quiero que pase de aquí no quiero no quieres estilo ZZ2 no 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 quieres llegar no no eso es un coñazo ya está ahí se me hace incómoda tío y joder te puedes hacer una trencita sí pero no no soy vikingo tío no soy de estos flipados no soy de estos flipados new metal claro no no es así se queda así vale pero el problema es que claro cuando se te cae un pelo de la barba de estos parece un pelo de otro sitio esto para las ensaladas está muy bien no pero pero estuvimos estuvimos Carmen y yo en casa de unos amigos y y esos amigos no estaban ¿no? entonces oye vamos a limpiar un poco la casa y cuando miro bien el suelo estaba pelo por aquí pelo por allí dije yo van a pensar que hemos estado follando en cada habitación o algo y y no era era la barba así que barrí bien barrí bien bueno porque parece parece pelopo o sea tiene sus peligros tiene sus peligros claro 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 pero pero bueno dice Luzzati luego se queja de que nos descojonamos bueno pero encima que os trato es que es lunes es lunes hay que ir preparando ya el fin de semana claro pero encima que os trato como si fuerais normales quiero decir tampoco ay por Dios que pongan gomitas no hay gente que lleva aquí como un anillito de metal incluso así rollo muy 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 vikingo bueno nos solemos ir a las 12 de la noche vale yo sé que tú madrugas eh sí tienes la opción de irte ya o ya aguantar hasta las 12 y ponemos alguna cancioncilla más o lo que tú quieras lo que tú me digas no 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 lo que tú quieras tú lo que quieras tú curiosidad yo no tengo no tengo prisa normalmente aunque madrugo me acuesto más tarde de las 12 bueno pues entonces tiramos para adelante lo que sí quiero es poner un artista que me has enviado y que nos va a dar para para hablar porque es un artista que vamos a pincharlo en solitario para para no te he dado paso todavía hombre para para es un artista que que me lo has pasado en solitario pero es el es miembro de una banda pues importante en los 90 de luego no llegaron a tanto como podía parecer o o a lo mejor es que nunca pudieron llegar a nada pero una banda muy especial hasta ahí lo dejo y vamos a escuchar esta esta granja rara o divertida porque Fanny es un adjetivo que tiene distintas acepciones y este señor se hace llamar he who can not be named mira podríamos hacer otro concurso con él porque este señor es famoso y no solo por haber cantado en una banda que es lo más gordo que ha montado este señor no he dicho más datos no digas nada tú tampoco vamos a escucharlo vale vale a este señor con este Fanny Farm y sorteo otro disco sí que estoy generoso y estoy que lo tiro un poco el cable ahora ahora sí se me escucha ahora ahora sí bueno pues estos dice hay los dwarves qué panda de grillados vaya tropa de grillados pone Vanessa sí pues es el guitarrista de los dwarves aquel que no puede ser nombrado traducido al al castellano y bueno voy a contar yo porque veo que nadie dice nada este señor y la banda estaban en su pop en los 90 yo tengo me encuentro a 4 CDs de ellos no creo que que tenga más mira hay Janes 8 sí señor venga pues a Janes 8 le vamos a regalar otro disco bueno pues tengo aquí unos cuantos de ellos pues dice JF quiere ganar el CD pues sí dijeron que había muerto efectivamente Janes 8 le dijeron al sello que el que el guitarrista había muerto incluso le dedicaron el disco a modo de tributo y era mentira aparte dijeron que había muerto apuñalado en Filadelfia y el sello les echó cuando se enteró de de la mentira aunque algunos dicen que era una maniobra para dejar a su pop que era un sello pues ya sabéis el que lanzó a Nirvana un poco el culpable de de la explosión del Grunge a finales de los 80 a principios de los 90 en Seattle y bueno pues la verdad es que hay que ser un poquito retorcido el cantante solía salir en pelotas a a tocar y bueno sus discos pues tenían portadas un poco así de aquella manera las voy a pasar rápidamente para que no me censuren nada pero bueno aquí ensangrentados con con el acondroplásico y el logo tenía su aquel no sé si lo veis bien el logo el logo de la banda y y bueno una amiga holandesa bueno italiana en realidad pero que vive en Holanda y que y que ejercía de tour manager en ocasiones de ellos pues le tocó compartir habitación con con el cantante no con el guitarrista que es el que tocaba desnudo si no recuerdo mal porque el cantante era Black Dahlia sí cierto y de repente ella entra en la habitación el otro había salido de la ducha en pelotas y al ver que entra ella hace así y le dice ella a ver tío te veo todos los putos días en pelotas encima del escenario y y te pones en plan recatado porque he entrado cuando salías de la ducha en la habitación cosas 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 que ocurren un acto un acto en reflejo sí supongo yo tuve la oportunidad de conocerle en persona y estar con él porque le había sacado un single para una gira española que hizo hace unos años tocaba tocaron en el gruta estuve con ellos hablando aparte que es una persona muy muy tranquila muy seria muy incluso tímido y encantador sí sí un buen tío entonces él bueno hablamos de muchas cosas entre ellas él no quiere que sacase fotos con la gente sin la máscara sí va mascarado eso es cierto siempre va mascarado porque no quiere que lo reconozcan porque él tiene un trabajo en Estados Unidos bastante serio bastante responsable entonces él no quiere que le reconozcan que el tío detrás de la máscara es él y claro en su trabajo fíjate que lleva un montón de años tocando en pelotas pero siempre mascarado sí sí es cierto entonces incluso si te sacas una foto con él si está sin la máscara te dice que no la publiques y si la publicas que le taches la cara ¿sabes? es muy curioso es una persona bueno un tío muy muy majo muy serio acabo de sacarle un disco un LP que se llama El impostor porque claro estaba previsto que viniese de gira antes del verano no puede ser ahora se ha mudado de California se fue a vivir a otra zona a otro estado de Estados Unidos creo que es en el suroeste y la gira pues se ha pospuesto porque la intención era venir a presentar este disco por España y por Europa entonces bueno por temas logísticos y más no puede ser y la idea de este disco era hacer algo similar a lo que hizo con su pop pero no para cargarse el sello o para escaparse digamos de 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 Cos Highway sino que era era hacer una historia conforme este disco era de un impostor que él no era el verdadero cantante el verdadero músico sino que estaba hecho por otras personas y al final toda esta idea se ha diluido por eso por no poder hacer una gira poder hacer un el vídeo creo que lo lo tienen medio preparado conforme esto es un eso un disco que no es de él y demás pero ya te digo son cosas que a veces se tuercen y demás pero el disco es un discazo para mí él es la parte más punk pop de los dwarves o sea todo lo que en estos últimos años han perdido los dwarves como punk pop como el disco este de la patinadora en tetas y algunos discos que has mostrado esa parte esos discos buenísimos de los dwarves los dwarves ya no los hace pero los hace él tú escuchas sus tres discos en solitario y es que son lo que podrían ser las mejores canciones de los dwarves actualmente que no hacen los dwarves pero las hace las hace Jijú y bueno no tiene el como nombre si es el personaje el enmascarado de los dwarves y tal no tiene el nombre que tienen los dwarves pero para mí hace las mejores canciones hoy en día mucho mejores que los que lo que hacen los dwarves me encanta eso de que le llames Jijú porque evidentemente Jijú cannot be named es largo aquel que no puede ser nombrado claro aquel que no puede ser nombrado por eso Jijú me gusta lo de Jijú entonces ya te digo a ver si hay posibilidad de que si no a finales de año en la primavera del año que viene pues sí si se puedan plantear hacer una gira y juntarse los cuatro músicos hay tres de ellos que viven relativamente cerca siguen viviendo en la zona de California pero él al al estar ahora desplazado lo tiene mucho más mucho más complicado y este disco es es un un discazo la gente si tiene curiosidad puede escucharlo en el bandcamp del sello y en la web del sello lo puede lo puede comprar trae el hablamos antes del calendario en el calendario de este año hay unas unas ilustraciones una de ellas es la la ilustración la ilustración de Jijú así es bastante bastante salvaje y esa ilustración está impresa en formato A3 por un lado está la ilustración y por el otro lado están las letras las canciones y eso va incluido incluido en el disco o sea que visualmente es bastante bastante chulo ver el postres en A3 que lo puedes poner en marcarlo y ponerlo donde quieras vale la pena hacerse con con este disco dicen por aquí pero no era Prince no Prince era el artista anteriormente conocido como Prince que no tiene nada que ver con aquel que no puede ser nombrado sé que son nombres a ver lo has dicho de cachondeo quiero decir esta gente no es tonta pasa que le gusta un poquito ahí el jiji jaja pero bueno son también con motivaciones diferentes lo de Prince era un símbolo sí de símbolo pero era se hacía llamar el artista anteriormente conocido como Prince no sé bueno no sé que es un poco no sé si querían diferenciarse o ser más frikis que nadie o no sé efectos de la medicación en aquel momento musicalmente musicalmente puede ser muy bueno pero cuando tienes esos desvaríos al final también pierdes un poco la credibilidad ¿no? y ¿qué pasa? que Prince estuvo peleado toda la vida con las discográficas y era un artistazo y un músico muy bueno pero no puedes ir puedes tener derecho a enfadarte y a cabrearte pero una vez que pasa el cabreo pues sigue trabajando no estés cabreado toda la vida peleándote toda la vida con las discográficas y demás yo de Prince os recomiendo de Prince os recomiendo que os vayáis a YouTube y busquéis mira veo que si encuentro el enlace que busquéis el de las primeras conferencias que dio Kevin Smith el director de Clerks que dio unas cuantas conferencias en en college americanos pues un se editó un DVD yo lo tengo pero bueno se puede ver casi todo con subtítulos en en inglés he dicho en castellano de hecho si pones Kevin Smith en en YouTube como estoy haciendo ahora no te salen primero las películas te salen Superman Prince eh Dogma Bruce Willis Tim Burton porque es gente de la que he hablado en estas conferencias y bueno de Prince eh era un era un descojono déjame un segundito que voy a yo le vi le vi en directo antes de venir a vivir en Madrid a Kevin Smith no no a Prince a Prince le vi en directo y antes de todos estos macro festivales los festivales eran de dos o tres grupos y me acuerdo que había tocado en el monte de Ogozo en en Santiago de Compostela y era increíble la o sea la puesta en escena musicalmente como tocaba y los grupos o sea los músicos que traía y el volumen brutal de de ese concierto eso es un recuerdo que tengo ¿no? luego también estaba la parte friki del momento que decía que quería que todo el mundo fuese vestido de negro o algo o algo así no sé puede ser vestido como tienes la gana pero que que era una de sus peticiones entonces digo bueno pero musicalmente el teatro Eugenio te gustará más o te gustará menos pero el tío y cómo tocaba la guitarra tú ves el punteo que hace en el Whale My Guitar Gently Whips de George Harrison en un concierto de tributo y se marca un solo al final que se caen de culo todos los invitados y creo que estaba Clapton creo que estaba Tom Petty estaban allí unos cuantos que no eran mancos precisamente ¿sabes? es que eso un musicazo que que tuvo el yo creo que la la mala suerte de morirse tan pronto y luego del estar tanto tiempo de su carrera discográfica peleado con con las discográficas entonces eso al final yo creo que más que beneficiarle le perjudicó tampoco yo soy un un seguidor ni un fanático de Prince a lo mejor los fanáticos de Prince pues de lo que estoy diciendo me lo pueden rebatir ¿no? pero es es mi punto de vista de cómo lo lo vi en su en su momento ¿no? de cómo están sucediendo las cosas con él y verle en directo pues es un un músico que que vale la pena ver en directo no como bueno he colgado aquí unos cuantos links de de Kevin Smith en la las los tres clips que hay hablando de Prince los dos primeros están subtitulados en inglés el último en castellano pero bueno si buscáis bien y os vais a despoñar os vais a despoñar de cómo fue su relación con él y el intento de de documental que le encargó Prince y que bueno no voy a hacer spoiler ¿vale? no voy a hacer spoiler pero tenéis que verlo porque vais a vais a flipar pues llega ya a las 12 y somos como Cenicienta Marco tío ha sido un gustazo pues sí tenerte aquí está divertido hay que hacerlo con más frecuencia ¿no? quizá sí, sí esto está bien cuando te apetezca un día pasarte también algún día te convocaré a lo mejor para que hagamos un especial de algún grupo ¿sabes? vale que sin que necesariamente tenga que tener relación con tu sello sino porque te apetezca porque te guste un grupo y digamos hostia vamos a hablar de vamos a hablar de esto y bueno ya has visto cuando quieras cómo las gastamos aquí un poco de cachondehillo hacemos sorteos hacemos sorteos de CDs que a veces la gente gana y a veces no porque hay veces que hay tongo o sea intentan ha sido un gesto muy feo el de Dave intentando boicotear el concurso o sea es como copiar en un examen lo que ha hecho Dave no muy mal muy mal estoy muy triste ¿con qué canción quieres que nos despidamos amigo? ya sea de las que me has enviado o lo que te apetezca me gustaría despedirme con una banda una banda de aquí que estoy hablando con ellos para sacarles un single y posiblemente editar en vinilo lo que ha sido su primer CD es una banda que me ha sorprendido desde la primera vez que les escuché son de Extremadura se llaman Rock Roland de Remiteds y es que tanto musicalmente como la voz de la cantante me parecen increíbles y es una banda de las que me gustaría que como se suele decir que diesen el pelotazo que de pronto empezasen a contratarles conciertos a contratarles festivales a vender un montón de discos porque yo creo que 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 si es la típica banda que si dices que son de Atlanta o de Australia o de no sé dónde pues se le prestaría atención pero lo típico ya sabes que los españoles somos así las bandas de aquí muchas veces quizás le prestamos menos atención esto también viene a colación a como cuando empezamos el programa esta noche que empezabas hablando de que claro muchas de las bandas del sello Ghost Highway son de fuera no todas me gusta de vez en cuando sacar adelante bandas como puede ser esta como he hecho con The Diesel Dogs que también están preparando disco nuevo como he hecho con Generador que se ha sacado ya un par de singles El Señor que te molesta bandas que me han gustado me gustan y me gustaría que 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 todo el mundo pues se acercase a verlos en directo se acercase a sus discos a sus conciertos y a su música a su discografía y les diese la misma oportunidad que muchas veces le damos también nosotros a lo que no es de aquí ¿sabes? entonces por eso de vez en cuando me gusta tirar de cosas de cosas de casa para para ver a cuánta gente pues puede emocionarle tanto como me emociona me emocionan a mí ¿sabes? pues voy a dar una sorpresa porque aquí hay dos en el chat que que los conocen por un lado el amigo Jaliberto que dice bien por fin Raquel y los suyos de Badajoz ellos me dijeron que sacarán lo nuevo con su sello a saber cuando hablo con ellos y tal y cual y por otro lado dice Burgui hombre Raquel una puta máquina son los más grandes que la vida o sea fíjate sí o sea no los he visto en directo he visto algún vídeo he escuchado sus canciones y desde el primer momento que los he escuchado dije ostras esto a mí ya te digo personalmente me me emocionaron y me encantaron y de hecho ya te digo estoy hablando con ellos para aunque esto igual me estoy adelantando eso para sacar un single y el el primer disco en el EP bueno pues ojalá sea verdad porque ellos se lo pueden sacar evidentemente pero tú eres un tío que tienes un sello con prestigio y que un poco tus lanzamientos ya van avalados por una trayectoria de sacar canciones discos ya sean grandes o pequeños con mimo tal y como ha quedado como ha quedado evidenciado en esta charla que hemos tenido ya no solo por los muñequitos de Imperial State Electric sino también por lo que has hablado de de como de como cuidas pues los vinilos las portadas distintas ediciones por ahí dice Michael Morgan torra gran guitarra o sea que que los conoce ¿no? pues vamos a pinchar rack roll and the remited el nombre ya podían poner un poco más fácil la verdad la canción se llama I Search Satisfaction Here y es con la que nos vamos a despedir porque así lo ha querido el amigo Marco Padín de Ghost Highway Recordings un sello que estaba ahí antes de que llegar a la tontería del vinilo y lo digo con respeto un señor que se parece a Bono cuando se pone gafas ¿ah sí? ¿tú crees? bueno por ofenderte un poco quiero decir dice cuando saquen el nuevo espero que Jota los entreviste aquí pues por supuesto si vienen avalados por el Burgui que además va a venir a Huercasa por Michael Morgan que también va a venir a Huercasa y por aquí por el amigo Marco que ha sido nuestro invitado final pues no hay más que decir y Vanessa nuestra amiga diseñadora en Londres dice conclusión las presentaciones hay que cuidarlas los fans se gastan dinero lo merecen y los artistas gráficos tienen que comer jajajajaja 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 jajajaja jajajaja ¡ay qué bueno! dice Burgui los seguía en Facebook y los conocí en Don Benito con el morao con el morao no los conocí hasta que miraron en el Facebook que los seguía y me dijeron el nombre del disco qué descojono el morao o sea que estabas ciego tú o ellos o bueno qué más da jajajaja dice Michael que te va a comprar por VanCamp cosas, muy bien, me parece fantástico y así que si te llega un pedido de Jerez luego me pasas la comisión que habíamos hablado ¿el camisón dices? no, la comisión la comisión de fiestas el disco de esta banda también lo tengo en el Bancam y lo podéis escuchar entero y ya te digo, y darle tú quieres de ponerte los cascos y el Bancam y el Spotify y tal dale una escuchada porque seguro que entran dentro de tu de tus gustos bueno, pues seguro tío, un abrazo gigante por la sombra y y dale recuerdos a tu a tu paisano, a Feijó ¿cómo? era un chiste malo como tú eres gallego y te hijo también a ver si nos empezáis a exportar otro tipo de políticos no es por nada bueno, ya sabes que nosotros vamos a invadir la península poquito a poco con estrella Galicia marisco y políticos no, esos no esos dejaros estar a otras cosas sí, la verdad es que sí si nos dejaran todos en paz no solo esos todos todos si nos dejaran un poco en paz pero son un mal más que necesario inevitable pero bueno en fin mejor pensemos en cosas que nos agradan en lugar de políticos de uno u otro signo dale al play mediocres casi todos ellos dale al play que se suban el volumen y a descansar muchas gracias por todo tío un besazo cierra al salir amigo un abrazo chao rack roll and the remited o algo o algo así pues muy buenos me han gustado mucho esta gente que nos ha recomendado Marco Padín del sello Ghost Highway Recordings os voy a hacer una confesión estoy muy cansado me duele todo porque hoy he tenido una reunión molona e importante y he gastado mucha energía cerebral así que estoy muerto y me he ido a la cama creo yo directamente decían por aquí gran emisión pues sí la verdad es que ha estado guay con cuatro entrevistados muy 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 bien muy bien estoy satisfecho plenamente satisfecho si es para bien reuniones que caigan bueno pues puede ser algo interesante puede salir algo interesante de ahí es pronto para decirlo pero pero sí 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 y nada pues que tengo ya aquí un CD para Néstor de de Rory que ya le he puesto el papelito dentro que pone Néstor que Dave es un tramposo pero bueno quiero decir viene de un país en el que se han hecho fraude de verdad en las elecciones no como aquí que dicen pero pero no y no me refiero desde luego a las últimas que ganó Biden como sugería el amigo Cheto sino cuando le quitaron la presidencia no me acuerdo ni como se llamaba cuando ganó Bush Junior creo que fue poco después del 11S ¿no? que en Florida su hermano Jeff pues falseó un poquito las elecciones en fin ¿qué le vamos a hacer? ya te lo recordaré Jota para cuando saquen el nuevo sí 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 Al Gore efectivamente hay que decir el del medio ambiente sí 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 ¿por qué desvío siempre y acabo yendo a la política? no debería en fin venga ala besos a dormir a cascarla a parla y esas cosas estoy muy cansado ala ¿qué hacen? no ¿qué hacen? no ¿qué hacen cariño?